Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda La Bastida Núñez, bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, déjenme les comento, este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. Gracias por ver el video. Quiero enviar un gran saludo a todos los grupos que nos ayudan compartiendo el programa de arte, cultura, derecho, literatura. Muchas gracias a todos ellos. Un gran abrazo y saludo. Ahora vayamos con la recomendación bibliográfica y cinematográfica con el libro y la película homónima La Maniobra de la Tortuga. Se desarrolla en Cádiz con el tema principal de la violencia a las mujeres de gran realismo. Novela negra, un claro oscuro desgarrador. Veamos. Benito Olmo, quien ha sido creador de varias novelas, entre las que destacan La tragedia del girasol, El gran rojo y las audioseries Desajuste de cuentas y Wonderland. Sus obras han resultado finalistas del premio Santa Cruz, el premio Negra y Mortal, el premio Cartagena Negra, la mejor novela y el Tormo Negro más Farné, entre otros. Su novela, La maniobra de la tortuga, se ha llevado al cine bajo la dirección de Juan Miguel del Castillo. La maniobra de la tortuga es una impecable trama criminal ambientada en Cádiz. Tras un desafortunado incidente, el inspector Bianchetti se ve obligado a aceptar un traslado a Cádiz, un destino presumiblemente tranquilo en el que sus superiores creen no podrá causar problemas, lo que dado su historial violento e imprevisible es algo difícil de asegurar. El asesinato de una joven colombiana de 16 años lo hará salir de su letargo. Bianchetti se lanzará a la búsqueda del culpable e iniciará una investigación en solitario en la que tendrá que echar mano de todos sus recursos para dar con el asesino. La trama se volverá más oscura y absorbente dejando al descubierto una peligrosa red de corrupción, violencia e impunidad. La maniobra de la tortuga no te la pierdas. Ahora sí, vayamos con nuestro invitado del día de hoy. Cuenta con licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro con una tesis que obtuvo mención honorífica. Es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desempeñado diversos puestos en el Poder Judicial de la Federación, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrado presidente de la quinta circunscripción plurinominal con sede en Toluca. En la administración pública centralizada sirvió como asesor jurídico en el Consejo Local del Extinto Instituto Federal Electoral en el área legislativa. Entre 2000 y 2003 ejerció la coordinación de asesores de la Contaduría Mayor de Hacienda y Crédito Público del Distrito Federal. Nos enlazamos a la Ciudad de México para platicar con el doctor Santiago Nieto Castillo. Bienvenido doctor Santiago Nieto Castillo, es un honor contar con su presencia en Arte y Derecho. Muchísimas gracias por la invitación, con todo gusto. Cuando tuve la fortuna de ser su alumna, usted ya había desempeñado diversos puestos en el Poder Judicial de la Federación. Entre ellos, magistrado presidente de la quinta circunscripción plurinominal con sede en Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es su perspectiva respecto del Poder Judicial de la Federación en la actualidad? Bueno, yo creo que el Poder Judicial es una instancia que está en proceso de evolución permanente. Hay que recordar que en el 94 tuvimos una reforma constitucional muy importante que estableció la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, esta que presentó, incorporó las acciones de inconstitucionalidad y en 1996 una que incorporó al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. A partir de ahí creo que evidentemente habían existido reformas sustanciales como las de 2011 en materia de amparo y en materia de derechos humanos, pero es realmente hasta esta legislatura en donde viene un proceso de reforma constitucional nuevamente muy importante para transformar al Poder Judicial de la Federación, buscando hacer mucho más asequible a los ciudadanos la impartición de justicia. Aún así creo que todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar. Habría que buscar mejores controles, por ejemplo, para la Sala Superior del Tribunal Electoral, perfeccional el Consejo de la Administración Federal y sobre todo tener un proceso que permitiera generar una mayor disciplina en el ámbito presupuestal. Y bueno, por supuesto, el poder sobre todo, que es lo más importante, que el Poder Judicial resuelva rápido y bien los asuntos que son de su competencia. Yo creo que el Poder Judicial no debe hacer vida partidista, pero por supuesto que tiene una función política fundamental que implica la resolución de conflictos entre partidos, entre estados y entre, por supuesto, ciudadanos. Entonces, creo que estamos viviendo un proceso de reajuste, de reacomodo del Poder Judicial ahora con estas nuevas reglas. Como extitular de la FEPAD, Unidad de Vigilancia para los Delitos Electorales, ¿cuáles fueron sus principales retos y mayores satisfacciones en esta experiencia? Bueno, los retos fue tomar una institución que venía de una reforma constitucional y además de una transformación que le permitía por primera vez tener mucho mayor participación, mucha mayor participación en los procesos electorales locales. Creo que entre los grandes retos era el poder instrumentar el sistema procesal penal acusatorio, que terminamos instrumentándolo en la unidad. Por otro lado, pues poder generar mecanismos de servicio civil de carrera. La verdad es que en esa parte quedaron los esfuerzos principiantes, pero sentando bases. En tercer lugar, el tener un contacto con la ciudadanía, que lo hacíamos a partir de despliegues ministeriales y el lindaje electoral. Y yo creo que las satisfacciones más grandes fue haber obtenido órdenes de apreciación contra dos exgobernadores, Javier Duarte y César Duarte, y haber participado y puesto en la escena política y en la escena constitucional, institucional, a una institución que en mucho tiempo se dedicó solamente a perseguir el delito de alteración al registro federal de electores. Creo que hay... Tengo una enorme satisfacción de haber escrito un libro conmigo. Y bueno, por supuesto que yo me encuentro muy honrado de haber sido Ministerio Público por Ministerio de Ley durante casi tres años. La literatura y el derecho están estrechamente ligados como producto del ser humano. Usted mismo es autor de diferentes obras. ¿Le gustaría platicarnos de su libro Sin filas ni fobias? Bueno, como tú sabes, efectivamente hay una vinculación entre el arte y el derecho. Finalmente, tu programa, con esta idea, con la idea de difundir la vinculación entre derecho y arte. Creo que a mí me parece muy relevante, bueno, a mí me gusta escribir y creo que tuve esa enorme posibilidad de hacerlo en esta materia en particular. Fue para, como decía hace un momento, agradecer a las personas que estuvieron conmigo durante esos casi tres años en FEPADE. Y también un poco para, pues, dejar dos cosas. Uno, que la historia... Es falso que la historia la hagan los vencedores. La historia la hace quien lo hace. En esa ocasión a mi equipo y a mí nos tocó perder en la salida que tuvimos de FEPADE, enfrentándonos con una persona muy poderosa en esa época, Emilio Lozoya. Pero al final del día hicimos algo que creo que perdura por lo menos en nuestra... en la memoria de todos los que estuvimos ahí. Y por otro lado, también decir que las instituciones, pues, son las personas que forman parte de las mismas. Y creo que en ese sentido, hay que recordando las ideas y recordando los proyectos y las anécdotas de cada uno y cada una de las personas que estuvieron presentes en la institución, es la mejor manera de poderles reconocer y que se pueda perdurar esas pequeñas historias que conforman las instituciones. Ah, qué lindo. ¿Cuál es su libro preferido? Bueno, tendría varios. Yo creo que mi libro preferido, evidentemente, son Los Miserables de Víctor Hugo. Me parece una reproducción increíble, no solamente en el ámbito de la justicia y el derecho, que forma parte de la historia de Jean Valjean y George Avert. También, pero también creo que atendiendo a la literatura hispanoamericana, me gusta mucho tanto Cien Años de Soledad como El Amor en los Tiempos del Cólera de García Márquez. No comparto algunos de los presupuestos ideológicos de Mario Vargas Llosa, pero La Guerra de Celta me parece un libro espectacular, lo mismo que La Fiesta del Chivo. Y por supuesto, ideológicamente, soy absolutamente compatible con el pensamiento de Mario Benedetti. Ahí es un inventario de poemas. Me parece extraordinario, como las frases más bonitas que se pueden decir en torno al amor, en Te Quiero, o en Táctica y Estrategia. Y bueno, y por supuesto, en otro giro completamente distinto, me gusta mucho Fundación, que es un libro de ciencia ficción de Isaac Asimov, que de alguna forma u otra hace un planteamiento respecto a cómo puede regresar el conocimiento científico en la humanidad en una especie de, insisto, ciencia ficción, pero una especie de clase media, perdón, de edad media, de la sociedad humana. Existen diversas obras pictóricas que tocan temas muy sensibles y que le atañen al derecho. ¿Cómo percibe esta relación entre pintura y derecho? Bueno, hay muchas vías para poder hacer esa relación. Incluso también desde la literatura. Pienso un poco en el pintor de batallas, eso vincula la pintura, el derecho y la literatura. De Pérez Reverte, o pienso en el proceso de Kafka, al final vincula literatura con derecho. En el campo específico de la pintura, a mí me gustaría hablar de dos en particular que son muy importantes para mí. Una es el Guernica, en donde Picasso plasma en un mural el bombardeo de los nazis en apoyo a Franco, a la ciudad de Guernica. Y donde uno puede ver el sufrimiento tanto humano como animal, como la destrucción, por supuesto incompatible con los valores que hoy postulamos del Estado democrático y de los derechos humanos, de todas y todos. Por otro lado, hay una que me gusta en particular, que me tocó escribir, un ensayo sobre ella para el Inasipe, que se llama Lágrimas Rojas, de un pintor ecuatoriano, Guayasamín. Y ahí es una pintura en donde llora la figura, es un rostro, sufriendo con lágrimas de sangre por los homicidios de tanto de Salvador Allende como de Víctor Jara, como la muerte siempre en situaciones no aclaradas del extraordinario poeta chileno Pablo Neruda. Todo esto ocurrido en septiembre del año 1973. Entonces, si hay una vinculación, la pintura puede expresar la forma de operación del derecho cuando esa operación es injusta, cuando el derecho simple y sencillamente fracasa en su esfuerzo de poder regular las conductas humanas. Pero también creo que podemos pensar la pintura en un sentido positivo, del ejercicio de las libertades y ahí, por supuesto, el derecho forma parte de un parámetro para poder proteger la libertad de expresión, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad y hacer de la vida humana algo mucho más transitable, llevadero para todas las personas del mundo. Hablando de arte, si nos adentramos en la cinematografía, ¿cuál es su película favorita? Bueno, nuevamente volvería al tema de Los Miserables. Creo que hay varias representaciones de Los Miserables a lo largo de la historia, pero particularmente una reciente musical, me parece extraordinaria en la forma en cómo plasman la vida en los suburbios de Estados Unidos y el, digamos, enfrentamiento por racismo entre supremacistas blancos, el surgimiento de estos grupos neonazis respecto a los afrodescendientes. Entonces, yo creo que también es una película extraordinaria por la forma en cómo llevan la problemática de la discriminación racial y la violencia en el ámbito de Estados Unidos contemporáneo. Creo que finalmente, si me preguntías, otra película que me viene a la mente, una película que dirigió Clint Eastwood, que se llama Invictus, de Morgan Freeman, en donde plasman la vida de Mandela relacionada con un equipo de rugby que termina ganando el campeonato mundial de esa disciplina en Sudáfrica. Normalmente un tema de la lucha constante por los derechos. Yo soy un convencido que los derechos no caen del cielo, son productos de largas luchas históricas. En este momento estoy trabajando mi libro de memorias de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estoy trabajando en un texto que recoge las experiencias en el combate al lavado de dinero en temas vinculados como la trata de personas, el tráfico ilícito de especies, el tráfico de armas, por supuesto el narcotráfico y, bueno, todos los temas de corrupción política que se hicieron patentes durante estos casi tres años que tuve la oportunidad de colaborar con el gobierno federal. Es muy interesante platicar con usted. Nos encantaría seguir conversando, pero para cerrar, ¿le gustaría agregar algo más? No, solamente agradecerte. A mí creo que es muy importante la vinculación entre arte y derecho. De hecho, es muy importante reflexionar sobre todo lo que el derecho para que sirva su enseñanza tiene que ser multidisciplinario y tiene que ser integral, holístico. Y por ello no solamente podemos o debemos circunscribirnos a la fría ley, sino tenemos que estar sobre todo pensando en cómo impacta esa ley en la sociedad a la que estamos todos y todas perteneciendo. Pues le agradecemos infinitamente que haya aceptado esta entrevista en ATE. De hecho, también le agradecemos todos los servicios que ha prestado a nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues, hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Y a todos los que nos escuchan también, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Hasta pronto. Los quiero mucho. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.